¿Me puedes dar tu nombre y cargo por favor? José Pedro San Juanico, soy director de la telesecundaria 979 Patria Nueva ¿En Patria Nueva? Así es Pedro, ¿qué significa para ti el que tus alumnos puedan venir gratuitamente a las instalaciones de la feria? Es una oportunidad que tienen no solamente mi escuela, sino todos los centros educativos de vivir esta tradición aquí de la ciudad de Celaya, Guanajuato Para nosotros es un gusto que el gobierno municipal nos esté invitando a todas las instituciones educativas a tener esta experiencia con los chavos Oye, particularmente tú eres de una zona que es muy señalada por la forma en cómo conviven ahí con violencia, con chavos en distintos grados de evolución ¿Qué es parte de una educación el venir aquí a la feria? Claro que sí, estos jóvenes están viviendo en un entorno adverso, lo cual ellos no son responsables Y esta oportunidad que tienen ellos de evidenciar algo diferente a lo que normalmente viven en sus colonias, en sus casas Pues considero también es un aliciente más para ellos para ir mejorando día con día Tanto en la escuela como en su vida personal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.